No quiero imaginar, no quiero advencionar tu calma No vuelves a caer, si antes te pierdas, te lo llevo No vuelves a caer, si antes te pierdas, te lo llevo No fijas la ansiedad, si ganas de sacar tus sueños No hablas por hablar, no hay nada más que dar No quiero advencionar tus miedos No quiero advencionar tu calma 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 Y un beso o mar, sin verdad es realidad La, la, la La, la, la De esa ¡Ven a estar! ¡Ven a estar!